¿Quién como tú sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel? Muere de amor para volver a nacer, llena de magia el corazón y deja afuera ese rumor de soledad. ¿Quién como tú enciende el fuego solo con su mirada? Llega a mis labios y se quiere quedar y vuelve intensa la pasión y le da vida a los sueños que no están. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno ataudar? Que soy tan suave porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. ¿Quién como tú brillo en el cielo cuando va a anochecer? Y tu perfume va triagando mi ser y cuando creo enloquecer, ese tormento se transforma en placer. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno ataudar? Es tristeza suave y también es el mar, es un abrazo sin final. ¿Quién como tú llena mi alma de un eterno ataudar? Porque no hay nadie como tú de quien me pueda enamorar. Gracias por ver el video.